Hola las arquistas, soy el hermano Jairo Díaz de la Escuela de la Normal Superior de Gigantes y hoy los estaré acompañando. Como buenos las arquistas entremos en presencia de Dios para que este encuentro sea acompañado por Él. Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios y aderemos su santo nombre, joven. Como buenos las arquistas pues reconocemos que la educación es una herramienta fundamental en la transformación de la vida de las personas. Pues pongamos en manos del buen Dios este derecho que va a uno a trabajar hoy. Y pues Tito tiene un mensaje fundamental para cada uno de nosotros en la vivencia y en la experiencia de Dios. Y se los quiero compartir. Vivamos la enseñanza en lo profundo de nuestro corazón. Que nuestras acciones estén conformes a la fe que profesamos. Para que nuestro ejemplo transmita las enseñanzas de Jesucristo y así poder educar a los que están alejados de Él. Ahí descubrimos jóvenes la presencia de Dios en cada uno de nosotros y que tenemos la herramienta también de acompañar y educar a tantas personas. Que se nos han encomendadas tanto a los maestros, a los hermanos, a las personas que hacen parte de las obras educativas y las hallistas, pero también a ti joven las hallistas. Porque hay muchos jóvenes, amigos tuyos, que a veces están alejados de Dios y quieren escuchar ese mensaje que solo viene de tu corazón. Eso también es educar. Y que sea el buen Dios y Jesús el que nos acompañe durante este encuentro y dígamosle a Él que está ahí presente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. ¿Cómo encontramos la importancia de la educación en Colombia? Joven las hallistas la encontramos en el artículo 67 de nuestra constitución. Ahí en donde encontramos que la educación es algo primordial que el gobierno tiene para poder educar y formar a las personas que tanto necesitan, tanto a nivel privado a nivel público, pero también formar en la cultura y en la formación de valores. Desde los principios Juan Bautista de las Halles descubre la necesidad de la educación y por eso pues funda la comunidad de los hermanos, pero descubriendo también que la realidad de los niños y pobres de la época de él descubre que hay que dignificar las almas y la dignificación de las almas es por medio de la educación. La Salle educa a los jóvenes para que primero sean buenos ciudadanos, buenas familias y buenos cristianos. Entonces la educación es la herramienta fundamental para poder descubrir que Dios está presente entre las personas en el carisma lazayista, pero también es fundamental para crear unos buenos ciudadanos. Eso es lo que descubre la Salle en su tiempo y hoy en día las familias lazayistas también lo seguimos descubriendo y seguimos innovando. Por eso todos los colegios de la Salle viven apasionadamente la educación, tanto los maestros, los hermanos, los administrativos, todos descubrimos la trascendencia de la educación y por eso le apostamos a una educación de calidad, a una educación cristiana, porque sabemos que la educación es la que transforma la vida de las personas. ¿Cuáles son los compromisos de la educación? Primero, la formación de los maestros. Los maestros es fundamental que se formen para saber acompañar a sus estudiantes. Sin eso no es vital la educación porque hay falencia dentro de ella. Segundo, la familia. La familia es la primera en educar al joven. ¿Por qué? Porque ella educa en valores, educa en la cultura ciudadana y educa en cómo nos desenvolvemos dentro de la comunidad. Tercero, el mismo estudiante. ¿Por qué? Porque él es autónomo también en su aprendizaje. Él descubre en sí mismo que él tiene todas las herramientas que le brinda la educación para que él pueda tomarlas y saber decir cómo puede construir su proyecto de vida. La educación le brinda todas las herramientas y el estudiante tiene que tomarlas y discernirlas para poder decir aquí va mi proyecto de vida. Buenas noches de las artistas, vamos finalizando nuestro encuentro del día de hoy y por lo cual te quiero invitar a realizar la siguiente actividad. Para ello necesitaremos dos hojas blancas, lápices, lapiceros o marcadores de diferentes motivos y para eso te voy a pedir que en la primera hoja puedas escribir la siguiente frase como título Los riesgos que cobran la educación hoy y en la otra hoja puedas escribir las fortalezas que tiene la educación hoy. Yo ya me adelanté, yo ya hice mi tarea, yo les voy a compartir lo que hice. En mi hoja número uno, que son las fortalezas, escribir las nuevas realidades o metodologías que tienen los maestros. Los maestros han inventado escenarios virtuales, han descubierto nuevas herramientas para poder educar a los niños y a los jóvenes. Pero también hemos descubierto unos riesgos que tiene la educación. No todas las familias tienen conectividad a internet. Algunos tienen una herramienta básica como un computador o un teléfono inteligente. Por eso también los colocaba como un riesgo porque a veces no sabemos cómo llegar. Pero en esas fortalezas los maestros han descubierto que pueden llegar a través de guías físicas, de encontrarse o mandárselas a la web. En fin, esa es la educación que se transforma día a día. Esta es la educación que estamos viviendo hoy. Muchas gracias jóvenes por compartir hoy conmigo. Te invito a que puedas compartir este trabajo que realizaste en tu casa con tus amigos, con tus padres, con todas las personas que tengas cercanas. Y segundo, también que lo puedas compartir con nosotros a través de las redes sociales del Distrito Lazarista de Bogotá. Y para finalizar, a continuación vamos a ver el siguiente video. ¡Viva Jesús en nuestros corazones por siempre! Como personas, todos y todas tenemos una serie de derechos que deben ser garantizados por los estados. Estos son los derechos humanos y buscan ofrecernos condiciones que nos permitan realizarnos y vivir con dignidad. La educación es uno de ellos y resulta clave para el desarrollo de los otros derechos. Por eso es tan importante que ésta cuente con ciertas características esenciales. Debe haber suficientes centros educativos funcionales para cubrir las necesidades de la totalidad de la población. Los programas de estudio tienen que ser adecuados culturalmente y adaptarse a los cambios de la sociedad. Finalmente, no se puede prohibir el acceso a la educación bajo ninguna circunstancia. Lamentablemente, aunque la educación está considerada un derecho de todas las personas, esto no es una realidad. En el mundo, más de 100 millones de niños, niñas y adolescentes no tienen la oportunidad de asistir a un centro educativo. Uno de cada cuatro de ellos vive en una zona de guerra. Por cada cinco personas menores de edad de familias ricas que terminan la escuela, solo uno que vive en pobreza puede hacerlo. En América Latina y el Caribe hay 2.5 millones de niños y niñas sin escolarizar. Además, al menos 33 millones de personas no cuentan con las competencias educativas básicas. 55% de ellas son mujeres. Existen una serie de barreras que impiden que todas las personas puedan disfrutar de su derecho a la educación. Una de ellas es la discriminación, exclusión o preferencia por etnia, condición económica, sexo, religión, edad, orientación sexual, discapacidad o nacionalidad. Otras se presentan debido a las condiciones sociales, políticas o económicas que atraviesan los países. Y finalmente, pueden darse problemas de acceso, distancia o infraestructura que limitan la asistencia a los centros educativos. Eliminar estas barreras debe ser una prioridad para todos los países. Por esta razón, los estados tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación. Respetar significa no tomar medidas que estorben o impidan el disfrute de este derecho. Al proteger, se aseguran que otros no interfieran en el ejercicio del derecho a la educación. Y finalmente, deben garantizar que el derecho cuente con los rasgos esenciales de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. La UNESCO es la agencia encargada de ayudar a los estados para que cumplan con esta obligación. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos estableció que todas las personas tienen derecho a la educación. En 1960, la UNESCO y sus estados miembros, a través de la Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, determinaron que la discriminación constituye un atropello a este derecho y se comprometieron a eliminar o prevenir cualquier discriminación en el sector educativo. Entre el 2000 y el 2015, se implementó la iniciativa Educación para Todos, en la cual 164 países se comprometieron a dar educación básica de calidad a todos los niños, niñas, jóvenes y personas adultas. Ahora, se han propuesto un nuevo reto. Recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que pretende poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático. Entre los objetivos de esta agenda está el garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Si bien es cierto que garantizar el derecho a la educación es una tarea de los estados, la verdad es que todos y todas podemos colaborar, al exigir su cumplimiento como portadores de este derecho, y en lo posible, promover su acceso para otras personas que nos rodean. Recordemos que la educación es la base para poder ejercer otros derechos, ya que contribuye a la realización personal, reduce las desigualdades sociales y económicas, y promueve la igualdad y el respeto hacia los demás. Todo esto, mientras ayuda a garantizar posibilidades de trabajo digno y fomenta la existencia de sociedades más pacíficas e igualitarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!